Ahora estamos pasando por el edificio del Mercado Ula Ula, ya todo está cerrado, pero la verdad es que se ve bien bonito en nuestro país, ustedes pueden observar, allá está el Palacio Nacional. La verdad, este Mercado Ula Ula ha quedado de lujo, muy bonito. Y bueno amigos, sigo en el recorrido, todo lo que es la luminaria, para abajo, y vamos a ver si no viene algún barrio, vamos a pasar la calle. Me entropecé. Bueno, seguimos. Ya todos los negocios ya cerraron. Por acá estamos ya, pues, en el Palacio Nacional. Miren qué hermoso se ve. Esta es la parte lateral del Palacio Nacional. Y vamos para allá. Miren qué bonito. Llegamos a este bonito parque. Y bueno, por acá vemos bastantes personas que están visitando este parque. Podemos ver también el Palacio Nacional, que está muy hermoso, como siempre. Y bueno, hay muchas cosas que ver, como estas obras de arte, que están muy hermosas. Y bueno, hablando de hermosas, miren estas letras que me encontré, muy coloricas y muy iluminadas. Me encanta cómo han quedado estas letras, muy bonitas. Las personas aprovechan para tomarse fotos. Y bueno, este, gracias a Dios, nuestro país está cambiando exageradamente para bien. Eso me alegra porque nuestro país va hacia un buen rumbo. Mi país, El Salvador, está en un momento que se respira tranquilidad y seguridad. No como antes que uno se sentía inseguro en todos lados, pero ahora es muy diferente. Podemos sentir en todos los lugares que se siente bastante seguro. También hay mucho entretenimiento. Entre esos está el alquiler de bicicletas, donde pueden disfrutar niños y adultos de este bonito lugar y a la vez hacer ejercicio. Y bueno, por acá creo que vamos a dejar este video. Gracias por su apoyo, amigos. El que no está conmigo, suscríbase y regáleme un like. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.